Desde la oriental provincia de Holguín, una madre cubana opta por cocinar los alimentos en plena calle frente a todo el mundo. Ni la edad de piedra igual a lo que se está viviendo ahora mismo en nuestra isla secuestrada por la dictadura. Así mismo es como está la madre cubana en estos momentos. Cocinando, porque no hay gas. No hay, en ningún punto tiene gas. Entonces corriendo, se va. ¿Y entonces en qué va a cocinar ella? Una madre cubana que tiene que darle comida a su niño. Niño que está impedido. Esto es aquí en Holguín, en la calle Freyze, entre Calonocente y Paz.